Esta es la historia de un novelista y poeta británico, William Walden. Nació el 19 de septiembre de 1911 en Corrules, Reino Unido. Fue reconocido con el premio Nobel por su obra El Señor de las Moscas, hijo de Ale Wadley y Milber. Su hermano mayor fue Jobse, y el único que tuvo. Contrajo matrimonio con Asbordred, unas semanas antes de la Segunda Guerra Mundial. A los cinco meses de la boda, nace su primer hija. La guerra, vuelve a ser profesor como lo hacía antes, dejando definitivamente la Royal Navy, con el nacimiento de su segunda y última hija, Judith Yana. El estilo literario de William Walden es de ficción alegórica, en el que alude frecuentemente a la literatura clásica, la mitología y el simbolismo cristiano. William Walden no tiene una línea literaria igual en todos sus textos, pero siempre nos quiere mostrar cómo la civilización occidental, que es tan civilizada, puede llegar a sacar esa violencia inherente que tenemos los derechos humanos, y llegar siempre a una barbaridad a la guerra. En la mayoría de sus textos explora los dilemas morales y muestra cómo en situaciones de extrema necesidad, los seres humanos se convierten en personas crueles, sin importar que a la persona que le están haciendo el daño es alguien igual a ellos, que tiene sentimientos y que también les duele. Este estilo literario viene desde que él vivió la Segunda Guerra Mundial y trabajó en la Royal Navy, cuando le tocó ver cómo sus compañeros, sin importarles nada, mataban a las demás personas. En sus obras siempre encontramos dos tipos de personajes. Un personaje es la maldad, como un chivo expiatorio, donde en el cual recae toda la maldad y todos los pecados de la humanidad. Pero también encontramos la figura de la sensatez, que intenta mantener la racionalidad, aunque frecuentemente sea débil en su defensa. William Walden tiene una concepción del mundo desde un trasfondo cristiano, en lo cual cree que no todo es maldad en el ser humano y no toda su imaginación es tan negra y tan oscura. Él cree en la inocencia del ser humano y que aún hay posibilidad de acabar con la violencia a través de un esfuerzo personal, a través de su propia libertad, de sus creencias y de su fe. ¡Gracias!